¡Gracias por ver el video! ¡Acapulco está contigo! ¡Es bollo amigo! ¡Acapulco está contigo! ¡Aquí, allá! ¡Es bollo ganar! ¡Aquí, allá! ¡Es bollo ganar! Evoidio! 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 ¡Detuero! Evodio, ¿ah? A ver, Perla. La señora Perla. Evodio gana. Aquí. Allá. Jefe boyerista. Este sombrero lo conozco, eh. ¡Ven a ganar! Evodio. ¡Evodio muchas veces! ¡Evodio! ¡Evodio! ¡Emos! 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 ¿Qué tal, presidenta del partido? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¿Y esta? ¿Cómo te llamas? ¿Me das un beso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mi querido comisariado! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 No haces nada, no haces nada, no haces nada. No haces nada, no haces nada. No haces nada, no haces nada, no haces nada. 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 PRD, 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 PRD. No haces nada, no haces nada, no haces nada. No haces nada, no haces nada, no haces nada.